el vídeo buenos días buenos días vamos a ver quién está por ahí estamos saliendo de la estamos saliendo de la iglesia estamos saliendo de la iglesia por ahí vamos a ver cuánto tenemos volveremos otra vez con el verdad voy a comprar una cita right here Bueno, vamos a ponerlo por aquí, mejor. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Aquí está mi marido, aquí estoy yo. Bueno mis amores, tenemos dos personas por aquí mirando, observando. Buenos días, buenos días. Son... ¿Cuál es el día? 11.30. Son las once y media de la mañana, salimos del culto esta mañana tempranito. Nos fuimos a lavar y a glorificar en nombre del Santo y bendito Dios. Y me puse en el... Hoy me pusieron a orar al último final, al final del servicio. El pastor me llamó, me dice mamá Ivonne, porque ese es el hijo de mi hija Johanna. Y él es pastor, está pastoreando aquí con su esposa. Entonces me dice mamá y le dice a Kevin... Dad Kevin. Así que Kevin tiene hijos grandes. Yo tengo hijos grandes, pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos gozamos, nos glorificamos hoy. Me puso... Y se va a orar al final. Y yo, ¿qué? Y yo, ay bendito Dios, santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mira, mire, estaba más nerviosa que cuando me estaba casando. Jajaja. Bueno, todos saben que yo era esposa de un pastor. Y estábamos pastoreando eh... Hacen... Eh... Cuarenta y... Cinco años atrás. Imagínate. Eh... Cuarenta y cinco es una vida. Entonces... Yo dije, ay Dios mío, yo hace tiempo no me paro frente a un púlpito. Pero yo voy a hablar en mi español. Ustedes saben. La gloria y honra para Dios. Nos gozamos, nos gozamos. Yo sé que es muy temprano mucha gente. Eh... No sé quién está por ahí. Eh... ¿Quiénes son los que están por ahí? Espérense. Espérense. Me voy a ataquear a todo el mundo aquí. Que se levanten, que se levanten, que se levanten. Jejejeje. Tengo a una, pues. Pero una es mucho. Mire. Dice la palabra. Cuando diga uno o dos en su nombre, ahí estará el Señor. Así que con... Con mi esposo. Conmigo, con usted. Pues ya somos tres. Así que... Alabado sea el Señor. Vamos para... Estamos en el... Aquí estamos llegando al mall. Salimos también. Vamos para el China Mall. Vamos para el China. Lilian Figueroa. Yo te bendiga, mi santa. Tenemos... Ya... Ahí está. Ve. Mandé la resolución ahí. Eh... Gracias, gracias. Mandé la resolución. Y ya están... Mira ahí está durmiendo. Sí. 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 Vamos para los chinos que dicen que abrieron hoy. Tenemos siete personas. Está aumentando siete el número. Perfecto. Eh... Y ve. Valga, que te bendiga. Dios te bendiga, Ive. Dios te bendiga, Lilian. Vamos ahora para los chinos. Tenemos... Vamos... Este... María Muñiz. Dios te bendiga, María. Como les dije, salimos de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Sara... Oye, Sara. Dios te bendiga, mi santa. Sí. Kevin G. Sara dice... Hola a ti. Hola. Hola. Esa es... Keila en ti. Ok. Sí. Ah... María Muñiz. Oh, sí. They're open. They're open. Mira, vieron el... China Mall is open. Vamos para el China Mall. Que ayer vinimos, pero estaba cerrado. Gloria a Dios. Y entonces lo abrieron. Así que vamos para allá a ver lo que hay. Sabe que los chinos son... Olvídese. La changa. Los chinos son la changa. Y entonces vinimos hoy al... Al... Mira, pero hay mucha gente. Ándale. 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 Hay mucha gente. Oh, you're gonna change that. Ok. Miren. Miren. Dice ahí... China Mall. China Mall donde... Ok. China Mall donde... Ay, miren. Pero parece que hay muchos... Precios buenos. Porque mucha gente saliendo con cosas. Ay, mis amores. Ándale. Ándale. Tú y yo traigo esto. Sí. Yo traigo esto para ti. Mira a mi marido. Ahí se está poniendo la... Ya usted sabe. Safety first. Safety first, yeah. Ok. Así que... Me voy a poner yo mi máscara. Y miren. Vamos para donde. Para el China Mall. A la verde. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Al saliendo de la iglesia. Ahí va mi marido. Ok. Así que... Me quité los tacos. Por si acaso. Me quité los tacos. Por si acaso. Me quité los tacos. Por si acaso. Me quité los tacos. Me quité los tacos. Te lo voy a ir a los tacos después. Me quité los tacos para la iglesia. Pero me los quité porque... No. Creo. No. ¿Qué pasa mi? Es una nuevahaicia. Lo que me gusta China more Gracias. Wow. Look at this. They have everything. This is a new opening. They opened today. Over there. Wow. This is going to take all the customers from the worst years. Oh, they are going to...yeah. You know what Chinese open? Look at this. This is American. You're welcome. You're welcome. Guys, I forgot the Wi-Fi inside. I'm sorry guys, okay? I'll get back to the phone. I forgot the Wi-Fi inside. I need to get inside the car. It's reconnecting, right? Let me get the Wi-Fi. Okay. Where is the Wi-Fi? This is the Wi-Fi. Okay. Now here we go. Here we go. They have a bathroom and everything. Oh my God. The bathroom is outside. I don't know if I have to check again. You're welcome. You're welcome. I left something inside here. Do you know men's school? Men's school. Wow. They have a lot, a lot, a lot of stuff. Okay. I'm going to leave in... I'm going to give the phone to Yvonne, okay? Um... Where is she? Hey. Hey. I got you, okay? This is... Oh my God. This is in price. What the hell? They have everything from America here. Really? Everything. I feel like I am a girl. I feel like I am from the world now. China, bro. China. I told you. You see the difference? How they're going to teach the children to play with their scouts? Oh wow. Hmm. What's the price? The price is... Seven CD. Fifty pesos. This tour is going to... Keep at all this tour. All this tour. I said it. Don't believe me. One. Try. This tour is going to... Keep on... Yeah. Jesus. Look at this. Look. The children... They have a fruit side. Yeah. And all that. I have a green stuff. Let me get my glasses. Let's check on the meat side. In the face. In the face. You left inside? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Wow. Sorry. Why are you hungry? Look. I did a gift for Christmas. For the children, right? From Sandra. Look. You can play with that. Wow. This is the life. Yeah. You know what? Ladies and gentlemen, sorry. I need to make a video. Okay. Bye.